En los últimos días hemos visto los títulos de Celtia caer con cierta fortaleza, aunque en realidad no ha sido nada que no hayamos visto en el resto de títulos del mercado. Cuando la presión bajista es fuerte, como la que vimos la semana pasada, es muy difícil distanciarse de ella. Dicho esto, y en velas semanales, volvemos a tener a los títulos de Celtia muy cerca de la base del canal alcista de medio plazo, canal que comenzó a tomar forma ya por el verano 2013. En teoría, cualquier acercamiento a la base del mismo, ahora en el entorno de los aproximadamente 2,70 euros, se podía interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras, siempre y cuando el precio no termine perforando con claridad la base del mismo.